La tarde de este martes 9 de febrero del 2021, la Policía Judicial de la Subzona de Morona, Santiago, conjuntamente con Fiscalía, realizó el allanamiento e incautación de varios objetos de dudosa procedencia y sustancias sujetas a fiscalización. Aquí en la ciudad de Macas, en el barrio 27 de febrero, la Policía Judicial de la Subzona Morona, Santiago, realiza el allanamiento de un inmueble, conjuntamente con la Fiscalía, encontrando en su interior varios objetos, los cuales serían objetos denunciados, robados en domicilios en días anteriores, los mismos que estarían siendo objetos de investigación por robos a domicilios. De la misma manera se logró encontrar en el interior sustancias sujetas a fiscalización, están por realizarse el pesaje de las mismas en una cantidad considerable de base de cocaína. Tras varias denuncias de los ciudadanos, personal de inteligencia de la Policía Nacional realizó investigaciones, obteniendo así la ubicación de este domicilio. Sí, existieron denuncias, de la misma manera se realizan operaciones básicas de inteligencia, como son vigilancia, seguimientos, los cuales mediante el manejo de fuentes humanas se logró con la ubicación de este lugar, que servía como cachinería, es decir, entregaban objetos de dudosa precedencia, objetos robados, para ser cambiados por droga y de esta manera darse el ilícito. Aproximadamente un mes de trabajo le tomó a la policía dar con la ubicación de este domicilio. Se ha realizado conjuntamente con Fiscalía, hace aproximadamente un mes, se han realizado las investigaciones con las fuentes y las investigaciones que han dado a este lugar para poder realizar el allanamiento. Se logró encontrar y evidenciar lo que son aparatos electrónicos, como son teléfonos, tablets, computadoras, televisores, cilindros de gas y elementos de carpintería. Durante el allanamiento no hubo personas detenidas. En este allanamiento que se realizó conjuntamente con Fiscalía no hubo detenidos, lamentablemente solo se encontraron los indicios y los elementos sustraídos. El coronel Vidal Vallejo recomienda a la ciudadanía acercarse a la policía judicial a reconocer sus pertenencias con la respectiva documentación si ha sido víctima de robo. Debe acercarse acá a la policía judicial o a la Fiscalía con los documentos que acrediten en su propiedad para el trámite correspondiente y proceder a su devolución. José Luis Jaya, expresa temor a Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!